Música ¡Suscríbete al canal! En la ronda número 8 tuvimos una expulsión brutal de nuestro amigo Interres Y espero que lo expulsen para siempre porque nos da mala suerte ¡Así es! Así que, bueno, para empezar les quería contarles que gracias a ustedes Me estoy animando de a poco a grabar juegos y espero que salga todo bien Así que vamos a mandarle los saludos para Otmar González Gusted Plays, Mabelon Plays, Cristian Gameplays, Alejandro Fuentes, Gabriel Cake, Rubén Rodríguez Santo Gamers, Santiago Roca, Javier Neitor, Javier Carvache, Yandy Vargas, Tony Secreto, Campos G48 Enrique, Psain, 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 Tac Así es También para Héctor, Luis García Gerardo Llanos Carlos Navarrete así es Chris Segovia Tony Secreto, ah ya lo dije bueno, igualmente para Tony ¿A qué me falta? A ver Sí para Akira Urabe Mr. Patronus, Jack Willy y por último para el señor The Epify y recuerda, ah y Adrián Trujillo así es, para Adrián Trujillo como de repente lo veo, entonces igual le quiero mandarle un saludo así que, vamos a comenzar con esta ronda, porque me imagino que habrá muy buenos resultados, así que vamos a empezar con Estados Unidos contra Francia, porque ahora sí empezamos con lo bueno, ¿qué resultados nos darán? porque yo creo que sí, así que ¡Vamos allá! oh, se fueron a penales tres goles a uno en serio, han empatado en el primer y segundo tiempo y en la prórroga nada, o sea que Estados Unidos ha rematado con tres goles en penales nada mal bien, nada mal perfecto y le damos vamos con el siguiente Brasil contra Italia ahora sí Brasil hará una salvación esta vez si es así por favor ¿qué resultado nos va a dar? así que ¡Vamos allá! ah, cierto que se me olvida el botón ya ¡Uy! parece como que hicieron una remontada pero en la prórroga nada mal Brasil ha ganado ha ganado con cuatro goles Italia con dos goles nada mal en serio me da pena para Italia en serio me da pena pero bueno y los que hicieron goles fueron Simi Rae y Mario Mario Juárez así que saludos para Mario Juárez que siempre te vamos a acompañar y eso ¡Dámonos! ¡Dámonos! y ahora le damos con Rusia contra Alemania ¡Uuuh! estos dos estos dos equipos se van a enfrentar se van a enfrentar así es así que redoble de tambores ¡Vamos allá! ¡Vamos a ver el resultado! ¡Uuuh! ¿Qué está pasando aquí Doctor García? se están pasando con los resultados y cada vez van mejorando así es parece que se viene el capítulo de porrólogas así es Alemania ha ganado con tres goles en los penales en serio nada mal y Rusia con dos goles en los penales ¡Uf! hicieron lo que pudieron pero me sorprende vaya vaya un aplauso para el equipo en serio un aplauso se pasaron y espero que esta vez sea un partido inolvidable bueno aquí vamos con Argentina vamos a ver qué resultados nos va a dar Argentina esta vez y espero que esta vez no nos decepcione porque si yo llego al final contra Argentina me gustaría hacerlo y recuerden nosotros somos el local no el visitante recuerden eso para que no estén apoyando al visitante si somos el local ya así que le damos y ¡oh! y volvió a perder Argentina no te creo no F brutal para Argentina en serio F brutal no me lo esperaba Simón no sé qué decir con Simón en serio no sé qué decir con Simón si le hubiera dado con más ganas hubiera ganado pero no ha perdido Argentina contra Gran Bretaña oye si me confundo con Inglaterra es que tienen la bandera igual sí o sea según yo creo que son similares pero sí bueno le damos con el siguiente ahora sí le damos con el partido del día de hoy México contra España se viene un partidazo así es prepárense los cinturones o abrúchense o traigan palomitas o algo para comer porque se viene un partido inolvidable así es entonces le damos con nuestra posición México México contra España let's go y partamos con Balboa el Balboa el que siempre le hace los goles al equipo y el que siempre aumentan de goles lo tiene para pero falla en el tiro para el gol se arrecha trata de buscar un pase pero la pierde lo tiene en terrest tanto tiempo se inventa en terrest como estás pero que falta eso ya es tarjeta roja compañero tarjeta roja en serio no me la dieron sin tarjeta no por favor o sea en serio no pasa un segundo y ya tenemos un fail ya gol aah por poquito carlitos tal como dice el gran barichino uuuh eso uuuh 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 eso puede haber sido tarjeta roja en serio por favor ya lo tiene Ortiz Parino 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 lo tiene Parino tiene que pasar un pase Parino se lo pasa Cisco lo tiene Cisco lo llega y golazo gool gool de Cisco primer gol para México y así comienza la goleada del México así es y empieza España uy pero mire como se lo quita ahora lo tiene Balboa lo tiene el ídolo de Balboa lo tiene lo tiene lo tiene va a ser un gol va a empezar con sus goles uy se lo vuelven a quitar ahora si ay no pero que paso carlitos se lo vieron a quitar ahora lo tiene pulido se lo pasa Goyendo se lo quita o sea Mario Juárez no tiene Morales 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 tiene que pasar un pase oh pero falla el pase Camisas Goyendo a quien se lo va a pasar esta vez para hacer un gol va a hacer un pase y falla el tiro uy pero miren como fallan los tiros Mario Juárez se la pasa Morales Morales se la pasa pero miren como la falla y más tenía que hacer un corner así es compañeros este partido se viene lo mejor no yo esto no lo gozo no 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 esto no recuerden que estamos usando a México no estamos usando al visitante 1 a 1 perfecto y partamos con Balboa lo tiene pero miren como se lo quita la primera Parino se la pasa Cisco Cisco lo tiene Cisco corner Cisco lo tiene Cisco se la pasa para un gol 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 y casi gol de Cisco casi lo tenía compañero en serio Morena se la pasa Mires Parino se la pasa Pana Pana tiene que buscar un compañero ahora si ya se la pasa Cisco nuevamente y golazo gol gol de Cisco pero miren esa potencia dos goles a uno oh si pero miren como está gritando el público están pidiendo más goles para el o sea están pidiendo más goles de México no y cometieron falta quien fue esta vez fue interés no fue Ortiz no Ortiz que hace compañero uy se salva porque no le dieron tarjeta amarilla o tarjeta roja porque ahí si nos da la mala suerte y falla en el tiro lo tiene campale 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 se la pasa pana pana se la pasa Cisco otra vez Cisco la va a golear otra vez la va a golear uy estaban por poquito miren miren se la pasa pana 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 uy se la pasa Cisco otra vez lo tiene lo tiene Cisco y otra vez se lo tajan en serio pulido pulido pero que paso compañero México abrió la defensa y España lograron hacer un gol dos goles a dos oh empate en serio que está pasando aquí doctor garcía oh México debe aprovechar de hacer un gol y corner en serio compadre en serio cisco o cisco cisco esos dos que estaban ahí casi lo tenían como para un gol lo tiene morela 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 se ve que pasara cisco oh lo tiene cisco oh y corner otra vez ahora que será será un gol o será un tiro fallido fallido que será oh y falló el tiro cisco en serio no me lo esperaba a ver lo tiene Mario Juárez Mario Juárez en las pasas morales ahora ahora lo tiene Ortiz lo tiene morela lo tiene morela 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 ahora si lo tiene pana pero pobre de pana que le quitaron el balón polido polido uy pero miren que manera de dar los pases pero que palo lo tiene morales en serio no pueden hacer ningún gol los de mexico tienen que aprovechar antes de que sea demasiado tarde efecto efecto y gol de balboa gol de balboa gol en serio que fue espérenos cachito al tiro volvamos en una pausa de comerciales ahora si ahora si disculpe la demora gente es que sonó algo de imprevisto entonces ya tenía que arreglarlo pero ahora si ya estamos de vuelta lo tienen lo tienen terres lo tienen terres el jugador más malo de la historia no mentira ahora si lo tiene morales morales balboa lo tiene balboa se aproxima se aproxima córner aprovechará de hacer un gol aprovechará de hacer un gol el cisco vamos a ver que nos dice pero que tajada del portero que tajada en serio lo tiene cisco 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 tiene el balón y casi un golazo pero en serio este partido esta muy reñido señores tierra lo tiene mire cuidado pero que buena chilena para quitarla al campo que buena defensa lo tiene cisco se aproxima para un gool la fallo ya se está terminando el primer tiempo se está terminando que va a pasar ahora que va a pasar pulido pulido lo tiene pulido va a ser un gol y falla el tiro apare y se termina el primer tiempo uy este partido esta que arde así es perfecto a ver vamos a quitar al jugador más malo de la historia pero enterré lo siento enterré porque debí irte para afuera porque das mala suerte escalante a escalante lo vas a cambiarlo por gabriel cake así es así que espera espérate si gabriel cake está para donde estaba el bo entonces gabriel cake se tiene que ir para acá para hacer goles perfecto ahora si lo tenemos ahí y perfecto comenzamos el segundo tiempo vamos vamos gente méxico la puede ganar no hay que rendirse este partido está patrocinado por sayaka anaekotaru así que no lo olviden lo tiene cisco lo tiene cisco ay pero tenía que haber dado un pase pero la falla cociendo uuuh que tiro tan largo tampale cuidado 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 quien se aproxima ortiz uy tiraron para afuera mario juarez se le pasa morales 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 a quien se le va a pasar uy pero mire como la falla ay dios santo tenemos yendo pulido otra vez tiene pulido ortiz tierra no parino no parino cayó muy bajo le van a dar tarjeta roja porque no uy casi 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 en serio lo colocamos o no ya perfecto ya al enterré lo vamos a cambiarlo lo vamos a ponerlo por ortiz ok ya lo siento lo vamos a hacer como para que para que le enterré le den una falta perfecto oh no 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 por poquitos carlitos pero miren como méxico se atreve a desafiar españa lo tiene pana lo tiene pana uy pero se lo quitan no en serio sampras sampras uy se lo quitan no en tres enterrés enterrés tenía que hacer enterrés no he esperado una roja pero no lo echaron uy por poquito carlitos pensé que iba a haber tarjeta roja enterrés pero me equivoqué al parecer lo perdonaron no no balboa no que hiciste balboa cometiste un error fatal ay lo dejaron muerto al otro jugador perfecto no en serio se van a hacer costumbre de dar las faltas uy se puede o no se puede pulido 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 le damos un efecto y falla el tiro uy por poquito campale tiene que dar un pase bien hecho lo tiene balboa no eso puede haber sido una falta lo tiene pana ahora lo tiene Gabriel Cake Gabriel Cake lo tiene Gabriel Cake lo tiene uy ya lo tenía casi para un golazo Mario Juárez uy pero la falla el Mario Juárez pulido pulido se acerca para el gol se acerca gooool que estoy diciendo pero que estoy diciendo compañero si no es México el que hizo el gol es España que no meter en un gol de tres y si empate España está muy fuerte esta vez lo tiene Gabriel Cake tiene que pasar un pase Gabriel Cake lo tiene que pasar pero no lo quiere pasar Gabriel Cake no lo quiere pasar quiere hacer un gol lo quiere hacer un gol y golazo de Gabriel Cake gooool pero mire como Gabriel Cake se pasa a los jugadores y hace un golazo y así el equipo vuelve a aumentar de número no tiene Gabriel Cake no tiene y parece que Gabriel Cake no quiere pasar a nadie el balón no se le quiere pasar a nadie y corner en serio ¿será Gabriel Cake que lo va a tirar? Cisco ¿será Cisco el que hará el gol? ¡oh! casi 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 va a tener Cisco Cisco ¡oh! ¡oh! pero que buen tiro compañero ¡qué buen tiro! ¡oh! pero en serio pero mire como se lo quitan mire ¿qué? ¡campale! ¡campale! lo tiene lo tiene ¡campale! mire tiene mire el balón se lo tiene que pasar al compañero pero ¿a quién se lo va a pasar? lo tiene Cisco pero Cisco se la pasa a Parino Parino ¿a quién se lo pasa? ¡oh! tarjeta roja eso sí que es tarjeta roja para Gabriel Cake ¿se le dieron a Gabriel Cake? ¿o a quién fue? ¡no! ninguna tarjeta roja el árbitro está muy comprado así es está muy comprado porque ni siquiera hace las cosas justas ¿en serio? ¡oh! ¡ahora! ¡oh! ¡casi gol de México! ¡casi! 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 ¡no! ¡morela tenía que haber sido el terrestre pero fue Morela el que cometió la falta ¡en serio! ¡no! ¡uy! ¡por poquito Carlitos! ¡por poco tarjeta roja y se llevó una tarjeta amarilla! ¡en serio! ¡no! lo tiene Mario Juárez Mario Juárez tiene el balón ya ¿quién se lo va a pasar esta vez? Gabriel Cake lo tiene Gabriel Cake ¡no! ¡ahora lo tiene Pana! ¡Pana! 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 ¡oh! ¡casi! lo tenía casi Mario Juárez ¿a quién se lo pasa? ¡amorales! ¡pana! 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 ¡lo tiene! ¡lo tiene! ¡uy! ¡pero miren esa asistencia que iba a hacer! ¡oh! ¡se estuvo muy cerca señores! ¡oh! ¡pero ¡qué palo compañero! ¡en serio! ¿sir viene gol? ¿sir viene gol? ¡vale! ¡no! ¡se le pasa cisco 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 ¡oh! ¡pero que golazo de mexico de cisco pero que golazo ¡gool! ¡gool! ¡pero miren esa remontada de mexico cinco goles ¡cisco goles a tres! ¡esto sí que está que arde! ¡ay! ¡hasta mis ánimos aumentaron con este partido! ¡y eso es lo importante llenar la pasión con el fútbol lo tiene Mario Juárez lo tiene Mario Juárez se le pasa Gabriel Cake lo tiene Gabriel Cake se aproxima ¡ah! eso puede haber sido una tarjeta roja y penal Gabriel Cake lo tiene Gabriel Cake lo tiene lo tiene y ¿será otro gol para mexico? dígalo ahora ok aparece el pre gol 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 ¡oh! ¡casi gol de mexico! ¡casi casi casi ya lo tenían y casi en trama para ese golazo ¡oh! ¡ah! ¡pero que buena defensa! Paris no ¡oh no! ya queda poco tiempo para que termine el segundo tiempo falta poco tiempo y termina el segundo tiempo y así México gana el partido con cinco goles a tres felicitaciones para el país grande para Cisco grande para Balboa bravo para Gabriel Cake ambos lo hicieron bien y España lo pudo con Pulido con un gol y Gochendo con dos goles ¡uh! y lo hicieron bastante bien nada mal y sigamos con el juego recuerden esto aún no termina falta aún y ahora le damos con Camerún contra Blanda se viene un partidazo que solamente vamos a ver el resultado será el ganador Camerún o será el ganador Holanda vamos a ver vamos a ver el resultado ¡oh! pobre de Camerún y Holanda ha ganado con cuatro goles Coimán de Betz Poe Over todos ellos con un solo gol y ganaron el partido y Camerún solamente lo pudo con Pascal con un solo gol ¡uh! al parecer hoy fue un día muy intenso con estos resultados así es así que vamos a darle los resultados finales perfecto Estados Unidos ha ganado con tres goles y Francia con un solo gol en los penales Brasil ha ganado con cuatro goles Italia con dos goles Rusia ha perdido con dos goles y Alemania lo ha ganado con tres goles Argentina con un solo gol y Gran Bretaña con dos goles México con cinco goles y España con tres goles Camerún ha perdido con un solo gol y Holanda con cuatro goles y esto ¿qué quiere decir? porque si viene la tabla de clasificación ¡let's go! ¡vámonos! ¡uh! ¡perfecto! México se está recuperando con el cuarto puesto y nada mal con sexto puesto ¡uh! o sea de puntos quiero decir Estados Unidos primer puesto segundo puesto Brasil tercer puesto Alemania cuarto puesto México quinto puesto Francia sexto puesto Gran Bretaña séptimo puesto Holanda octavo puesto Italia Rusia no bueno puesto décimo puesto Argentina ¡ay! pobre Argentina son 11 19 Idea no puesto Camerún 11 duas José 17 carta hasta la chica felicidades a todos los equipos Que participaron en esta ronda Y espero Que les haya gustado Bueno gente Muchas gracias por vernos Y no se pierdan el siguiente Capítulo de Capcom Soccer Shoutout Repleto de pasión Y amor al arte Con el fútbol Así que muchas gracias Y se me cuidan Besitos para todos Chao Chao